Fue vinculado a proceso Sergio Arturo N. Se acaba de vincular a proceso al imputado y señalaron como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el 31 de octubre se llevó a cabo la audiencia en contra de Sergio N., realizada en los juzgados de control y oralidad en Puente Grande, Jalisco. Informó Gabriel Valencia, asesor legal de Miguel, a quien le fue despojada la camioneta, se le dictó prisión preventiva y permanecerá recluido en el complejo penitenciario, lo que dure el proceso en su contra. Esto luego de los hechos ocurridos durante la tarde del sábado 26 de octubre en la explanada de la catedral, donde resultaron 16 personas lesionadas. A decir del abogado de la parte afectada, el que no cuente con antecedentes penales, no determina que beneficiaría al detenido. Todo depende de la sentencia que le dictaminen los jueces. Eso ya sería cuestión de una sentencia y todavía no llegamos a eso. Primero vamos paso por paso y estamos ahorita en la investigación complementaria. No es que beneficie, ya estamos ante la teoría penal de autor, es conforme del acto, perdón, conforme a los hechos que ocurrieron, ahí se le tendría que imponer una pena por parte de los jueces. Esperan que conforme avance el proceso puedan dictaminar una pena justa, ya que se debe recordar, es señalado de delitos como robo calificado, daños a las cosas y lesiones, por los cuales Sergio Arturo N. no ofreció disculpa alguna durante su audiencia. Telediario, Pablo Núñez.